Buenos días, quería agradecer en primer lugar a los organizadores la oportunidad que vengan de estar aquí y a todos nosotros por vuestra atención. Y quería comentar explicando qué sentido puede tener buscar en una comedia lo que debe ver a un hermano del continente americano. Y qué posibilidades hay a la hora de pensar en una lectura comparada de esta comedia de lo que debe ver a un sitio de prínculas con los comentarios reales de Cicara Pilar, con la primera parte. El primer dato que voy a decir es un hecho cronológico. Esta comedia aparece publicada en la cuarta parte de las primeras de Lote de Vega en 1614, desde cinco años después de que en general el dato publique la primera parte de los comentarios reales de Cicara Pilar. Esto hace posible que Lote de Vega, a suponer que Lote de Vega, leyó los comentarios reales a la hora de documentarse para escribir la comedia. Y de hecho, uno de los editores de los comentarios señala que ha habido una anécdota en esta comedia que parece directamente extraída de los comentarios reales. Aunque hay otros mensajes como Martí Lengo que señalan que la anécdota puede venir de otras fuentes y de otros cronistas, pero en cualquier caso la cronología y la presencia de la anécdota hacen posible pensar en que hubo una lectura por parte de Lote de Vega, la de los textos de Lote de Vega en 1614 como documentación para lograr dentro de la comedia un tema americano. Por otra parte, el interés que tiene acercarse al cuero de la misma visión, que no necesitan penicularnos en un texto de Lote de Vega, viene de dos hechos que son signos homoparalógicos. Y uno es el que Lote de Vega no conoció médica de manera directa, como textual, y el otro es que lo que él escribe son comedias que se representan, podríamos decir, la vida y por qué. Es decir, estamos dentro de dos géneros que representan la cultura barroca, urbana, masiva y conservadora. Es decir, dentro de dos géneros que se mueven dentro de las ideas oficiales y hegemónicas. Estos son los textos que pueden parecer paradójicos, yo creo que resultan ilustrativos en la realidad en que nos están diciendo cuáles son las ideas oficiales. Es decir, cuál es el mundo hegemónico oficial en el que aparecen los comentarios de la encaracidad. Es decir, el teatro es un género de masa y nos está dando un poco la actualidad en la que se inserta este discurso. A la vez de un género de masa es que por lo tanto está bajo la directa mirada de los poderes oficiales, y en el que podríamos decir que en un primer momento nadie se espera que vaya a ver nada fuera de la oficialidad. El otro hecho para otro, como comentaba, es que en los tres géneros nos dimos conocimiento directo a América. En ese sentido, rastrear dentro de la comedia que es cuente en la mesa nos da también la idea de cuál es el conocimiento que en aquel momento se tiene en España sobre la realidad americana. Y esto es algo que a lo largo de todos los comentarios reales aparece en nuestras redes citados y mencionados por el link en su intento de precisar lo que considera que son errores. Estos errores, obviamente, nos los encontramos en una obra de los seres de la que está viviendo, esta tradición que únicamente es una tradición sexual y de crónicas. De crónicas que obviamente, en gran parte, están redactadas desde una visión europea. Es curioso porque en la comedia, que parece ubicarse en un mundo más bien caribeño, en la comedia nos encontramos con que el autor, para dar un color local, recurre a términos como tambo, no me equivoco, y en el texto. Es decir, se está produciendo la confusión de la diversión de la geografía americana, que en Ica va a girar todo el mundo en sus comentarios. O se producen, por ejemplo, nos encontramos con las expresiones abarcadoras de todo el continente. Se habla, por ejemplo, de la idea que hagamos a Chile, se dice en uno de los versos. Es decir, nos encontramos en la comedia con todas estas imprecisiones que se están produciendo en el conocimiento de la realidad americana, y que son las imprecisiones que el propio Ica, en sus textos, quiere corregir. Y puesto que él habla desde un punto diferente, que es el que ha conocido y el que tiene unos testimonios directos del mundo americano. Sin embargo, junto a todas estas imprecisiones, aparece algo que yo creo que tiene interés en la comedia, y es que, a pesar de estar inscrita dentro de un género, de la oficialidad, podría aparecer algo que yo estoy calificando como de doble discurso. Es decir, por una parte, la comedia mantiene ideas asomónicas, pero por otro, y yo creo que eso es lo que hace, que la comedia no esté únicamente en un pancleto, se deja entre ver, y también porque José Pedro es un autor de cierta calidad y sensibilidad, se deja entre ver otra realidad americana, que yo creo que, obviamente, a José Pedro no la ha podido llegar sexualmente, pero que sí que, en él podemos resumirnos, y esta sensibilidad como lector de este tipo de textos, como los delincanos que aportan otros puntos de vista, ¿no? Y en el segundo discurso de la comedia, aparece en esta prensa que el cierto modo son también las que el propio delincano se han utilizado cuando él presenta el mundo americano de los europeos. Una de ellas, para mí, es la presentación límica que se produce en la comedia del mundo prehispánico. Es decir, la comedia se abre en Europa, con un imagen de Colón, viendo los distintos tronos europeos, pidiendo financiación para sus rejas, y en el segundo momento nos encontramos en América. Pero no hemos llegado allí con Colón, sino que, por lo que podríamos denominar en Calva, y de manera bastante inteligente, lo que nos encontramos es el mundo americano antes de la llegada de los españoles. Obviamente, tan como se lo imagina a los que de vea, ¿no? Pero, ¿cómo se lo imagina? Pues, este mundo tiene ciertas características un poco helénicas. Es decir, la presentación que hace tan positiva del mundo americano, en cierto modo y de manera sutil, está, podríamos decir, oponiéndose a la idea hegemónica de que el mundo americano era un mundo que tenía que ser civilizado, es decir, la presentación positiva del mundo americano, de manera sutil, responde, o podría decir, intenta dar otra cara a lo que era el discurso oficial de la época. En esta presentación lírica del mundo americano, en el final hay como un paralelismo entre otro tipo de comedias. En lo que en muchas de sus obras, dejan de ver, es lo que era un tópico de la época, ¿no? El menosprecio y deporte y la amistad de aldeas. En esta comedia, la aldea que se hablaba, no es una aldea segoviana, no es indoletana, no estamos en cuenta, no. Es el mundo rural y lírico, ligado al corfeo de postura, es un mundo americano. Otro de los elementos con los que se podríamos decir de fuerza la visión positiva del pueblo americano es algo que luego la actividad considera un anacronismo, y es que los personajes americanos, que hemos visto primero en un mundo, antes de la llegada de los españoles, al cabo de unos tantos versos, aparecen al lado como perfectos caballeros con asentistas. Y esto es algo que de cierto modo parte también en los comentarios reales. Estamos en ese mismo momento de ennoblecimiento de los pobladores de las culturas de Hispánica, aunque este ennoblecimiento se produzca, podríamos decir, asignándoles unos sólidos culturales, que no son los propios. Y otro elemento que también creo que trabaja en esta misma línea, es la aparición dentro de la comedia de una historia de amor. Las comedias es un tópico privado, pero esta historia de amor, que en el resto de las comedias de los BDV, las que tienen una localización peninsular, se da siempre entre dos nobles castellanos, aquí la verdadera historia de amor es un triángulo amoroso entre personajes americanos. Es decir, los no resentimientos se han colocado no en los españoles, sino en los americanos. Y además, esta historia de amor contrasta con otra historia de amor paladena, con tintes como mucho más marciales y más críticos, que eran precisamente entre uno de los conquistadores y una de las americanas. Es decir, el amor noble se ha colocado en el lado, no de los conquistadores, sino de los conquistados. Estos elementos podríamos decir que muestran, cuando nos deja en tener una realidad, diferente a la hegemónica. Pero claro, a la vez, el discurso oficial sigue presente. Seguido presente hasta que, al tratarse de un evento barroco, que se puede permitir la instrucción de elementos muy diversos, y rumpe dentro de la comedia un momento de discusión alemónica. Y dentro de esta discusión alemónica, empiezan a hablar personajes como la idolatría, el demonio o la providencia. Y en este parlamento, nos encontramos con frases que son realmente críticas con el proyecto de conquista. Nos encontramos con que, por ejemplo, se dice, su color de religión va a buscar lata y oro del encubierto tesoro. O directamente se puede leer, no los lleva a cristiandad, sino el oro y la codicia. Pero claro, ¿quién dice estas dos frases? La primera está puesta en boca de la idolatría, y la segunda está puesta en boca del demonio. Es decir, ¿qué ocurre? López Herrera, para poder decir estas cosas, las coloca en boca de personajes de dudosa credibilidad. Es decir, el pensor o el espectador ortodoxo y bien pensante puede pensar que estas afirmaciones quedan desactivadas al estar puestas en boca de personajes poco respetables. Ha elegido el demonio. O sea, dentro de la cultura de la época, difícilmente se puede encontrar un personaje más funcionado. Sin embargo, el hecho de que se digan, yo creo que hace posible, ¿no?, como es algo de lectura. Es decir, el espectador menos ortodoxo puede entender en estas frases una crítica a estas ideas hegemónicas. Estas mismas críticas útiles aparecen, en mi opinión, con la presencia de dos elementos visuales en la puesta en escena, que son la luz y el trono, que aparecen emparejados. Esto, en cierto modo, nos viene a decir que al discurso religioso se le está asociando, o aparece en paralelo, con un discurso político y económico. Pero, obviamente, aquí lo que hace López Obrera es utilizar la dimensión visual y plástica que tienen las puestas en escena. Sin embargo, López Obrera, como decíamos, está trabajando en un género que, a diferencia de los comentarios reales, que es un texto que se lee, López Obrera está trabajando en un texto que se representa en público. Es decir, estás hablando de una literatura que en la época era la verdadera literatura alemana. Estamos hablando de un momento en el que gran parte de la población era la alfabetas. Y era el teatro que era el vehículo de las ideas demónicas. Entonces, ¿qué ocurre? Esta carta no puede ser directa ni abierta. Y a estos testimonios se contraponen las palabras de la providencia. Providencia, claro, es un personaje como personaje más respetado que el demonio. Y la providencia lo que nos dice es, Dios duda de la intención. Si es por el oro que encierra dan a las almas que ves, en el cielo hay un interés. No es mucho le halla en la tierra. Y de Cristiano Fernández, que da principio a esta empresa, toda la sospecha apresa. Aquí López Obrera hace lo que yo he denominado repartir pulpas salvando al rey. Es decir, como tiene que integrar su discurso dentro del mundo de la oficialidad, es, digamos decir, no, lo puede atacar frontalmente al otro de ellos. Y lo que hace es, eso, señalar grupas, señalar elementos negativos de la comispa, pero a la vez salvaguardar los principales poderes. Esto se manifiesta también en la división que se produce dentro de los personajes europeos y españoles en dos grupos. Mientras que los personajes americanos aparecían casi todos teñidos de una mirada lírica y connotados positivamente, dentro de los conquistadores aparecen dos grupos. Por una parte estaría, debo decir, la conquista oficial, que tendría representada por Borón, su hermano, y un fraile. Que estos sí aparecen connotados positivamente, y a ellos se oponen los tres personajes, que son agaranas de razas distintas, que representan lo que podrían llamar la conquista mercenaria. Es decir, López Obrera señala, no condena todo el proyecto de conquista, sino señala sus pobres particulares. Es decir, es hasta ahí, hasta donde los moldes del centro oficial les deja llegar hasta donde quiere llegar. Este intento de particularizar, es decir, de no posenar todo el proyecto de conquista, sino de señalar culpables, explica también la cantidad de registros y elementos que aparecen en toda la biblioteca. Pero como hemos visto, hay una historia de amor, hay una presentación crítica que es un monedénico, aparecen personajes alegóricos. Es decir, la obra, como corresponde a un aspecto barroco, está cuajada de elementos, de discursos muy diferentes. Y que cada uno, como hemos, responde a una insensión más y distinta. Y es muy curioso porque la crítica neoplástica, con la borda de este tipo de obras, queda de cierto modo desbordada, por las inverosimilitudes que contiene la unión de todos estos elementos. Pero que como vemos, son dos elementos que tienen un sentido. Yo comienzo a ver el tiempo. Quería leer las palabras que Leandro Fernández de Moracín, crítico neoplástico, dedica a esta obra a la ruta. Y dice, comedia de las más disparatadas de lo que. La escena es, en Lisboa, en Santa Fe, en Granada, en Barcelona, en Guananí, y en medio del mar y en el aire. Entre los personajes de ella hablan el demonio, la providencia, la religión cristiana, la idolatría y la imaginación de Cristóbal Colón. En la tercera jornada hay una con mucha mezcla de formicación y doctrina cristiana, teología y lujuria que no hay más que pedir. Es decir, la crítica neoplástica queda desbordada ante esta exuberancia de materiales y de elementos diferentes que en un principio pueden parecer inverosímiles, muchos de ellos son acrónicos, pero que leídos dentro del contexto político-social de la época, empiezan a adquirir matices diferentes. Entonces, cuando nos damos cuenta que toda esta variedad de localizaciones que tiene la obra responde también al intento de, por una parte, de jugar un doble juego. Por una parte, mantener el discurso oficial, por otra parte, introducir elementos que nos hablan de otras realidades. Con respecto a las localizaciones, la obra se hable en Europa, nos traslada a un mundo americano anterior a la llegada de los españoles, después aparece un mundo americano en el que ya llegan los españoles, es un mundo en el que aparecen ciertas extensiones, y la obra se cierra volviendo a Europa, en una entrevista de Colón con los Reyes Católicos. Nos damos cuenta que hay como un paréntesis europeo que encierra la visión de la realidad americana. Este paréntesis europeo es el que le permite mantener toda la obra dentro del discurso hegemónico. Es decir, la obra empieza con los Reyes Católicos y termina con los Reyes Católicos, que parecen bendecir todo lo que ha ocurrido en estos entremedias. Aunque, en todo esto que ha ocurrido entremedias, es donde, de manera, es una permeación de todas estas realidades diferentes, que López sólo conoce a través de los textos, ¿no? Y de textos entre los que podríamos pensar que están los comentarios reales del Inca, pero que, como lector sensible, que podemos presuponer que los veras, han llegado hasta su escritura. En este sentido, esta idea de marcar la obra en este paréntesis europeo, nos está hablando de un texto escrito en Europa, mirando América desde Europa. Bueno, y aquí hay algo que también podríamos poner en relación con los comentarios reales del Inca Garacidacho, porque los comentarios reales del Inca Garacidacho, también están en sitios en España, mirando hacia América. Pero hay una diferencia fundamental, es que la América que está mirando el Inca Garacidacho, es una América que él conoce, y que él conoce personalmente, o por supuesto, cuando se remonta al pasado, por testimonio de primera mano. Eso hace que el Inca Garacidacho esté diseñido por una parte de veracidad, y por otra vez, de melancolía y de nostalgia, porque él escribe desde la distancia, que se pone en España sobre un mundo que ha conocido. La mirada de lo que debe dar, se inscribe dentro de un conocimiento sexual, y cae, en cierto modo, a veces dentro de lo que es de la imaginación, o sea, de lo que a él le han sugerido las lecturas. En ese sentido, es menos precisa, obviamente, pero tiene, en mi opinión, un punto que hace importante, o que establece algo que yo creo que puede ser relevante, de cara a entender el sentido que se cuela en esta obra. Es lo que tiene que tener una cierta mirada humanista, porque el hecho de imaginar, pensar a través de los cronistas, un mundo diferente, a un mundo peninsular que él conoce, yo creo que le hace ver, o se sugiere a través de la obra, en qué medida muchas de esas cosas, que hasta ese momento parecían leyes inusables, son en realidad esos convencionales o culturales. Es decir, imaginar un mundo diferente, hace que en cierto mundo, se pueda empezar a cuestionar el propio. Muchas gracias.